El rey de Rocha, 100% Déjame cambiar la voz 100% original ¡Síguese en mi corazón! ¡Alfonso C! ¡Amito! ¡Mi hermano JTC! ¡Y mi médico! ¡Luis Cetea! ¡Y el compañero! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mi dedo! ¡Ven! ¡Dj! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y mi corazoncito te amo! ¡Sobrimus! ¡No es mi culpa que tú no lo vieras! ¡No es mi culpa amarte tanto! ¡Mala copia que te amo si no te quieras! ¡Sé que yo no he sido un santo! ¡Y no he dicho que tú también lo fueras! ¡Porque el rey de Rocha, 100%! ¡Y el rey de Rocha, 100%! ¡Y el rey de Rocha, 100%! ¡Cómo es! ¡Yo soy el dueño de tu cuerpo! ¡Pero por dentro tú no eres mía! ¡Ven! 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 ¡Y yo siento hielo, me derretía! ¡Ven! 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 Y su hijo, David, Ivancito, el viejo, y el yacaray Y el ratito, el viejo, y el yacaray Yo quise un dueño de tu cuerpo, pero por dentro tú eres mía Tú eres el carajo, y yo tengo miedo, y yo me bendecía Y eso, cabrera, y maico, rap, y él De suerte solo ser un jugueta que bebes, encuentras que divertidas Yo conté, por ti, te mandé la mamita de ella Pero eso no queda nada, traerla por ti Mi hermano, el rey de los papelitos Y mi compadre, Oroás, oye, Oroás Anda una moncana, y yo soy yo Vienes, 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 vienes Y en el viaje te montaste, que pensaste tú Y vete pa' carajo con esa actitud Tú eres mala, tú eres mala, tío No vuelvas a la guerra sin más Y en el viaje te montaste, que margarita, margarita, margarita Vete pa' carajo, pero ya me lo es sufrir más El rey de los papelitos Y en el viaje te montaste, que pensaste tú Y vete pa' carajo con esa actitud Tú eres mala, mujer, tú eres mala, tío No vuelvas a la guerra sin balas Y en el viaje te montaste, que pensaste tú Y en el viaje te montaste, que pensaste tú Y vete pa' carajo con esa actitud Tú eres mala, mujer, tú eres mala, tío No vuelvas a la guerra sin balas Díselo, tiempo, leíbo, leíbo, pero de eso no queda nada, queda de nada. En que viaje te montaste, que pensaste, que te pa' carajo pones a ti. Tú eres mala, mujer, tú eres mala, y yo no voy más a la jera sin bala. En que viaje te montaste, que pensaste, que te pa' carajo pones a ti. Tú eres mala, mujer, tú eres mala, y yo no voy más a la jera sin bala. En que viaje te montaste, que pensaste, que te pa' carajo pones a ti. Tú eres mala, mujer, tú eres mala, y yo no voy más a la jera sin bala.